por un poquito más amables, porque aunque todo parecía indicar que Paulina Rubio y Thalía sí se unirían a la nueva versión de Vaselina, Eric Rubin aclaró si de verdad veremos o no a las intérpretes arriba del... ¡Rayo Rebelde! Ultimando detalles para el estreno de Vaselina el próximo 13 de julio, Eric Rubin y Alejandro Gou echaron toda la carne al asador, sin escatimar en equipo de producción y con un elenco de primer nivel que en un inicio se especuló, contemplaría a Thalía y Paulina Rubio con actuaciones especiales. La invitación se les hizo, Thalía era la más prendida, desafortunadamente ella por su condición física, por esto de Lyme, le es imposible, no le es imposible, Paulina en algún momento estuvimos platicando con ella y no coincidieron los tiempos, pero sí vino Pau. No hay bronco. Yo lo hago feliz de la vida, la verdad es que sí estoy bien contenta y le voy a hacer homenaje a Pedro Infante. Más allá de los comentarios que dudan del desempeño electoral del elenco, la apuesta está hecha. Y mira que no están en su mejor momento los señores. Sí, ya estamos rucones. Sí están todos los timbiriches y todo el elenco, o sea, neta, yo que los veo, sí están en su mejor momento, están más maduros, más conscientes, más preparados, pues, o sea, con mayor madurez todos y bueno, esto se refleja en el escenario. ¿Se vive diferente? Sí, se vive diferente, porque yo creo que con la edad vas creando, vas acumulando conciencia, ¿no? Hoy en día nos damos cuenta de la magnitud, del monstruo que es este proyecto, del monstruo que es la nostalgia, de la responsabilidad tan grande que tenemos ahora de reescribir la historia y sin duda somos muy afortunados de poder hacerlo. Y no hay ningún chisme entre nadie, nadie se pelea con nadie, todo va a poca... Yo quisiera algún chisme para tener más publicidad, pero no, ya les contaré. A ver, Go, ¿qué hago a fiestas, seres? Debería de haber unas bronquitas ahí para que nos dieran carne a nosotros. No, qué padre está esto, ¿eh? Cómo no, se antoja el 13 de julio, es ya el estreno, ¿verdad? Lo estábamos viendo ahora. Claro, estamos justamente platicando de eso. Y, ok, sí ha habido mucha expectativa, somos la prensa y el público quienes queremos saber si podrían integrarse tanto Thalía como Paulina, seguramente por separado. Yo estaba viendo que en efecto el 29 de julio y el 28, Paulina va a tener mucho trabajo en Colombia, se va a presentar en Medellín, se va a presentar en... No, pues yo creo que esos días no. Entonces, esos días no va a poder, pero hay otros días. Lo que también pienso es que primero dejemos, y desde... ¡Ah, chau, no estás diciendo lo que estoy diciéndolo! Dejémoslos estrenar, hay que ver cómo lo hacen, qué padre está. Y a lo mejor ni necesitamos de más gente. A ver, no se necesita de nadie más. Y aparte, ¿para qué preguntan si Adi se va a molestar? Y lo me duele, lo me duele. Y aparte, a ver, hermano, yo les recuerdo... Esta enojada Adi hace un trancazo con la tabla. Y antes de que se siga enojando, Adi, les recuerdo, habían dicho que Paulina y Thalía eran para Estados Unidos. Claro. Que la gira iba a ser aquí en México, con los que están... No nos regañes. Y cuando saliera, hermano, pongan atención. Para Miami y Nueva York. Exactamente. Para Miami y Nueva York. Ay, aparte, no lo necesitan, la verdad. Yo digo... O sea, a ver, sí son superestrellas, estaría increíble, pero también, punto y aparte, quienes están, van a sacar adelante y muy bien el trabajo, creo yo. Porque sí serían como las cerecitas en el pastel, pero, de todos modos, lo que vamos a ver será increíble. Tiene de tú, tiene de tú, es a huevo. Tiene que ser un ensamble perfecto. Entonces, ellas no se van a quedar cinco días ensayando para hacer la función perfecta. Entonces, ellas vendrían y hicieran la participación, a lo mejor las presentan ahí, pero no pueden pertenecer al elenco de esto. Una función completa no la aguantan. Yo digo que está el elenco cerrado, está maravilloso. Primero veámoslos y ya después decimos hoy. Bueno, de entrada ya hay varias fechas agotadas, ¿no? O sea, que decía Go también, la vez pasada, que afortunadamente ha sido un éxito, que de las 12 semanas que van a estar aquí en México en esta primera temporada, y tal vez única, por eso debe de comprar boletos, pues la respuesta de la gente era, quiero, 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 porque aún sin ver ni el escenario, ni la escenografía, ni conocer nada más que el elenco, decían, yo tengo que estar ahí. Sí, en preventa y sin muchos detalles, ya había una venta de 50 mil boletos, entonces, bueno, sí es un precio importante, pero también lo que vamos a ver en la escena, creo que lo vale, por lo que nos han platicado, esperemos que esto sea verdad, ¿no? Oigan, siguiendo con Vaselina, mientras que todo México estamos...